Bienvenidos a las aventuras de los tres pendejos Uno, dos, tres, dale ¡Here we go! Un adelante, después el otro y así ¡Ay, cuñetame! ¡Pero! ¡Sucio, todo eres bruto! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, vas tú primero! ¡A la luna, adelante! ¡Este, cabrón! ¡No, no! ¡Acho de creo, bro! ¡Cabrón! ¡Este que... ¡Mierda esta se que! ¡En vez de seguir brincando por ahí correr el cabrón! ¡Cómo se cambia la sola de animación esa que se cambia! ¡Tres! ¡Al fin, cabrón! ¡Al fin, cabrón! ¡Por acá, para acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Se ve bien! ¡Para acá! ¡Dale, cabrón, brinca! ¡Hacho, cabrón! ¡Ustedes son lo más lento que hay por madre de Dios! ¡Olé alante, ólé alante! Si fue el foco se va a atar el cabrón Mamabel choborca si te dije que voy adelante Tú no escuchas cabrón Ya hablo, es que esto es bicho y medio Vale con Ok, vente, vente, vente Es sucio, vente Me avisa Pero espérate, todavía no, todavía no Déjame yo recargar la saquín esta Bueno, dale Con usted diga Ve ahora, ve ahora Ve ahora, ve ahora Este cabrón ¿Para qué me dices que vaya ahora huele bicho? Es que yo lo dije Ok, lo voy a hacer de nuevo Vamos a subirlo todo al mismo tiempo Ahora, 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 ahora Ok, dale, basta, basta el sucio Ok Pero Ahora, 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 ahora Dale, dale, dale Pero Este, este mamá huevo Es que tú te estás ya, este es ciego Este es ciego Ay, Dios mío Cuando yo te diga que... Ok Espérate Ajá Ahora, sucio, ahora Ya está, ya está, ya está, ya estoy Ah, vete pa' el carajo Mata, mata a ellos, mata a ellos primero, mata a ellos primero Sucio, me ando de mi sucio Ah, veá Jujá Jujá Oh, my Bryce Oh, yeah Prettyaciones ¿A qué hace ahora? O Eh eh, más Tres Dos Uno ¿Quién va primero, quién va primero? Yo, yo Ok Bueno 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 1 2 3 K 1 No I AITA He hecho una foto de la primera Es lo de Raze de... 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 de Color Duty El model Fokker 2 No te bajes, sucio No te bajes Ahora si, bájate Aja Cabrón Aquí hay uno ¡Eeeeh! Hay uno aquí, donde estoy yo ¡Aaah! ¡Ando! ¡Aaah! Se acaba de matar ¡Vunta, vuelta, vuelta! Tranquilo que yo me puedo reviv... Tranquilo que yo me revivo Espera ¡Vivete mamabicho que estás comiendo mierda! ¡Vivete mamabicho, no hay hasta este Señor! ¡Vivete mamabicho que me pedí mamabicho aquí! ¡Cuidado es todo esto! ¡Aaah! Ah, mamabicho, no conjas el chill aquí. Aquí hay uno, aquí hay uno campeando. Ay, me dio, me cago esto. Hay uno de atrás tuyo, mamabicho. Matelo, 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 matelo. Espera a ti. Por favor, fue de escogida. Epa, he sobrevivido, creo que. El de Hayochitl no ha muerto. Yo creo que sí. Lo maté, le tiré una granada. Espera, espera, espera. Bueno, hay que apretar. Recalque. Ya, vamos a tirar una caja aquí. Esa, diablo. No, pero sin electrocultarte, cabrón, que también. Vájense por acá, vájense por acá. Vájense por acá. Bueno, ahora sí. Tienes que te han ido a morir en una cama, mamabicho. Anda, mira, 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 tío,كena te van. Hasta, hasta la granada, acá va. Corta la granada, mía. Tira la granada, mía. stabilized la granada, cabrón. K bearzate en tu madre, a mí no me mata. Mira, mira, Lesslie. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron estos cabrones? Ehhh Ehhhh Si de puta Yo no te tengo miedo, so cabrón Ya estoy, ya estoy, ya estoy Yo no te tengo miedo, te tengo de hol Grab some gear, hurry Esto se pudiera hacer de 4 personas No, deteneme Acho esto estuviera cabrón, si hubiera trajo Una cuarta persona aquí Esta es la mierda Que es la parte que nunca pasa Aquí es que tienes que entender Aquí Uno se queda aquí Aja Yo me quedo con sucio Yo me quedo con sucio Hay una, este es para abrirla pues Sucio, porque tú haces eso Que te pido Sucio explica, porque tú haces eso No lo hagas Sucio, porque tú haces eso No hagas eso, no hagas eso todavía No hagas eso todavía Entonces mira, aquí está la puerta Para abrirla Te estamos explicando sucio, no seas bruto Ok Ok No, 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 no Me cago en todo Está bien, no abrió la puerta No vayas por la puerta todavía Porque después hay que prender el F***ing gas de nuevo Tranquilo que ya se les dejó la puerta Antes de que yo entrara Hay que matar a esta gente Eh, 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 eh Cabrón x2 La puerta уб 아닙니다 La puerta cabrón Dale z simila Cual es el botón loca؟ Donde es? Escame ahora sí Ya yo abrirle la puerta O no caナ O sea, a la madre del cabrón Que me tiro el Flashbang Diablo Corre, corre, corre Hay que matarlos a todos Mala, pero el que se quede último no se puede morir Tranquilo, yo estoy bien Avisen Cabrones, si tienen placas, pónganse las placas Dale para la puerta sucio, dale para la puerta Dale para la puerta Dale 3, 2 Todavía, todavía, todavía Avanza sucio 3, 2 1, abre Abre puerta Métete Métete sucio Métete, avance y métete, es lo que tienes que hacer Dale, dale, síguele por ahí Tu vas a abrir la... Tienes que avanzar Tienes que avanzar y llegar donde mi Bonca cabrón, escondete Eso es lo que estoy haciendo Mira el abanico, el abanico Abre la... El abanico, yo lo abro ahora Me cago en todo Dale, métete 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 Ya, lo jodieron a Bonca Ya que carajo Bonca, si te puedes reivir, te reivir No, puedo Mira el gal 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 Ya puñeta Ya que carajo, nos jodimos todo Los abanicos Los abanicos No vas a poder pasar Joder Ya todos nos jodimos Ya nos jodimos otra vez Te tienes que ir... Quien se va primero Quien se va primero entonces Este... Ya nos jodimos ¡Dale la puerta! Coge cabrón, coge Coge para la puerta mamabicho ¡Por esa puerta! ¡Noooo! ¡Ay, no! ¡Estábamos bien! ¡Acho, mamabicho! También me pilló el de HayoChill, me hizo mierda, cabrón. ¡Estábamos bien, Dios! ¡Maldita sale el rayo, Chill, cabrón! ¡Ese hijo de puta! ¡Acho, pero estábamos bien! ¡Estábamos bien, por lo menos hicimos! ¿Sabes qué, cabrón? ¡Voy a cambiárame cuatro pa'l carajo! ¡Esperate! ¡Dale! ¡Entra, entra! ¡Cabrón, el da, el da, el da! ¡Entra, entra! ¡Cabrón, que tenemos que matar, ¿no? ¡Cabrón, como tú quieres que entres con el gas puesto ahí! ¡Cabrón, cagrón, cagrón! ¡Cabrón, bicho y medio, maricón! ¡Está lluviendo el pa'l carajo! ¡Oye, lo hicimos perfecto, mano! ¡Lo hicimos perfecto! ¡Una botienda cuando hay que hacer eso, de verdad, no! ¡Acho! ¡La puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta! ¡Coge! ¡Esta sea la primera vez que pasemos esto! ¡Dale la puerta! ¡Me cago en todo! ¡Abrí, la abrí, la abrí, la abrí! ¡Coge! ¡Ay, Dios mío, que libre! ¡Coge, coge, cabrón! ¡Anda, mamabicho! ¡Ok, tenemos que encontrar! ¡Aprende! ¡Oh, la primera vez que pasamos esto! ¡Vale, amane, amane, amane! ¡Ahora hay quejear! ¡Coge! la gran puta anda y un jogger no cabron no un jogger no cabron y un jogger no cabron anda y un anda y un jogger no ay cremillao bien pejo brother anda cabron ven 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 vamos a pagar porque sin ti no podemos pasar esto papi mira como se esta mandando todos los tiros para aca vamos a mandarle a ese cabron la piedra cuñeta no tengo balas ninguno de las dos debe echar para atras ¿Qué onda yo estoy al lado? ¡Cabrón, se echó esa puerta! ¡Mira! ¡Venga hasta acá! ¡Venga hasta acá! ¡Mira! ¡Mándale, mándale contra ese cabrón! ¡Estoy izquierdo! ¡Estoy izquierdo! ¡Cabrón, tú estás vivo mamabincho! ¿Qué tú haces? ¡Verdad, eh! ¡ wymien! ¡ Escobrón, bolentrán! ¡cabrón, con el pardón! ¡Gracias! Esto ni se dio de cuenta que estaba igual de puta! ¡El cabrón! ¡Verdadme más acá! ¡Cabrón,ony! ¡Estoy aquí! ¡Achup ernst! ¡Cabrón, chau! ¡Qué carajo %dín, maricón! Ah, ¿y ahora para donde es? Yo pensaba que yo estaba acostado en el piso El cabrón Tenemos que chavicar el cabrón por acá El cabrón te va a tirar el cabrón piso, vete para el carajo Bueno, en esta parte es que nos vamos a perder porque nosotros nunca vamos a pasar por aquí Tenemos que buscar ¿Donde que es él? Aja, ya tengo una pequeña idea Mira, le encontré Dale para acá ¿Vean que hay que tirado? Dios mío Mira, Alex me gusta esto El chasis está vivo Aja ¿Cómo que gas incoming? Aja Oh shit Para gente, muevanse, 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 muevanse Muevanse, muevanse Cabrón, ese puto gas está detrás mío Anda mamavito, coge Coge, cabrón, que el gas está detrás mío Lo único que tiene que hacer es coger Cojan para el carajo, papi, brinca esa escalera Muevanse con piso, todos ustedes, chofe cabrones Tengo una pistola automática para eso mismo Que habían tenido su madre Oh shit Me mataron, me tumbaron Me tiraron Muñeta No tengo baja ninguna de las dos Fueranse en cabrón Muñeta, muñeta No puedo hacer nada, no puedo hacer nada No puedo hacer nada, no puedo hacer nada Muñeta, cabrón No me haga por la madre, no 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 dimos, cabrón No dimos, papavillo No dimos, cabrón No dimos, cabrón Corre, corre, corre Camila, camila ¡Revive uno! ¡Revive uno! ¡Revive uno! Cabrón No puedo... ¡Ah! ¡Ah! Cabrones En esta esquina aquí donde yo estoy, alcalgando me hacía No Vete pa el carajo Cabrón No Vájate, cabrón Que está más lleno de leche, cabrón No, cabrón Pues... Pues no tienes... No tienes que revivir a uno de los... De los dos, oíste Achy, te soñé pero por lo menos no tenemos que hacer la mierda esa de nuevo Mano Menos mal Bueno, habrán esa puerta cabrón Vuelta por el viernes Vuelta por el viernes Vuelta por el viernes Vuelta por el viernes Habrán dos cabrones que yo tengo No hay que borrele, hay que borrele Hay que borrele Si van cogen, no balance Oh shit, oh shit Oh shit, el gas, el gas Avance y dale, muevete, muevete para el frente Muevete para el frente Vete, vete, vete Vete Muevete Cabrón, el steam, el steam El steam, el steam, el steam, cabrón Wonka, mamabicho Muevete Nooooo Dale, puto Dale, puto No, no Fuck Yo voy a las balas de sucio Y yo, cabrón, cuatro balas Corre, cabrón Coja pa el frente, coja Vamos a coger todo Nada más No, neta roca Ojalá先a Dale, dale, dale Mes tan x2 No No Te No 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 Yo 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 Lo ¿Sipe Lo Lo nos acabamos de encontrar con un medio soldado y no viste que le faltaba la mitad de una pata son cuartos soldados lo que dijo que le faltaba todavía ay me dio un trozo de plata y me dio la skin de Captain Price Price, Dark Boonies skin ay dios